Estamos viendo el 747 El de UPS Se van a mover ya Según vemos Se van a ver Se van a ver Encendido Ya Todos los preparativos para el despegue del 747 ya están recogiendo. No dejan acercar a la gente. Es lo más cerca del aparato encendido. Están en secuencia de encendido poco a poco. Hoy sale el 747 ya de exhibición. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.